Todo salvavidas o rescatista tiene que estar capacitado en primeros auxilios, como son los salvavidas de hotelería, condominios o salvavidas voluntarios, como prestadores de servicios turísticos, esto con el fin de coadyuvar a las tareas de prevención. En total se realizaron cinco ejercicios con personal de salvavidas de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y la Dirección General de la Promotora y Administradora de Playas. El salvavida siempre debe ubicar dónde es la entrada, cuál es la entrada principal. Si observan, la víctima cuando está en problema comienza a levantar las manos y se empieza a desesperar. Cuando una víctima caiga la corriente deben de mantener la calma, siempre la calma. Las corrientes no son remolinos, las corrientes no te hunden si sabes flotar. Se trató de un rescate utilizando una tabla boogie board, otro con una long board, un tercero con una boya tipo salchicha y el rescate cuerpo a cuerpo catalogado como uno de los más complicados. No hay equipo, no hay una boya, no hay una tabla, no hay algo que te ayude a mantenerlo a flote a la víctima. Es por eso que es muy complicado y más en mar abierto. Como salvavidas, como rescatistas no hay apoyo más que tu cuerpo, tus técnicas, tu condición física es lo que te hace mantenerte a flote y salir. Este simulacro y otras acciones que se están realizando por instrucciones de la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, es en aras de fomentar una cultura de la prevención y disminuir incidentes. Así lo explicó el titular de la Secretaría de Turismo en Guerrero, Simón Quiñones. Estamos en plena temporada vacacional y pues repito, en conjunto con la Secretaría de Protección Civil, con la Dirección de la Promotora de Playas, con la Secretaría de Marina, pues estamos realizando las acciones que los turistas esperan para su protección y para poder brindarles asistencia. También se está invitando que tanto las hospederías como restaurantes ubicados en playa al menos tengan de uno a dos trabajadores con conocimientos para realizar rescates acuáticos, por lo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil está ofreciendo una capacitación para dicho fin, dado que por año se tiene un promedio de 26 personas fallecidas por sumersión. Son personas que desafortunadamente ingresan al mar en horas que no corresponde, donde ya hay oscuridad y donde naturalmente poderlas observar desde la playa o en una piscina, a veces no hay nadie que los pueda atender. Entonces la invitación es para que se respeten los horarios, para que se tenga también la posibilidad de conocer, ya lo vimos ahorita, que es relativamente fácil salir si no estamos en estas zonas peligrosas. Nuestros compañeros salvavidas están ahí para indicarles a través de silbatos que no deben de ingresar a estas zonas de corriente. También se recomienda que al llegar a una playa se acerque al salvavidas más cercano y le pregunte cuál es la zona más segura donde poder disfrutar el mar con menor riesgo. Estas actividades se realizaron en la playa Revolcadero. Hay que tomar en cuenta si usted está en el área de playa, sobre todo en mar abierto. Bueno, lo que dicen las autoridades de protección civil es, si usted está en la parte de la playa, debe de tener mucho cuidado. El agua no debe de rebasar lo que es las rodillas. ¿Por qué? Porque al momento de que viene la ola, el agua te podría llegar a lo que es el área de la cintura. Si tú estás en donde está la cintura, cuando llegue la ola, pues te cubre prácticamente. Entonces, hay que tener en cuenta todos estos tips e información. Hay que ser responsable y hay que cuidarnos. Jairo Méndez Imágenes, RTG Noticias, Máhuertes.